Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales ZOLTEC. Soy Tatiana Candelo y hoy vamos a platicar acerca del sorgo y su importancia en la producción porcina. El grano de sorgo es la principal fuente de proteína y energía para millones de personas en África y Asia. La popularidad del grano está dada por la posibilidad de producir cosechas más razonables en zonas secas y altas temperaturas. Es uno de los cultivos más resistentes a las sequías y de igual forma es resistente al ataque de insectos, hongos y pájaros. El sorgo se originó en África hace 5.000 años y actualmente se ha extendido en todo el mundo. Ocupa el quinto lugar de producción de cereales en el mundo después de la cebada, arroz, trigo y maíz. México es el cuarto productor después de los Estados Unidos, Nigeria e India y es el segundo cereal más producido en el país después del maíz. En México se destina principalmente para alimentación de animales. Es un ingrediente tradicional en la alimentación de cerdos, el cual se combina para lograr aportes adecuados de energía y aminoácidos. El grano es generalmente de forma esférica y está constituido por tres partes, llamadas pericarpo, endospermo y germen, que representan aproximadamente el 6, 84 y 10% del grano de sorgo respectivamente. El endospermo es el tejido rico en almidón y proteína. Como en otros cereales, el almidón es el mayor componente del grano, aproximadamente 75%. La proteína es el segundo mayor componente del sorgo, que puede tener una gran variación entre 5.2 y 12% del grano y tiene un bajo contenido de lisina con respecto al maíz. El grano de sorgo contiene entre el 2.5 al 5.5% de aceite. Entre la composición de ácidos grasos, dominan los ácidos grasos linoleico, palminíctico y linolénico, que representan el 49, 31 y 14% respectivamente del total de ácidos grasos. La calidad nutricional de la proteína de sorgo es pobre debido a su baja digestibilidad. El sorgo es único entre los cereales cultivados, capaz de producir grandes cantidades de compuestos fenólicos llamados taninos. Se ha observado que la digestibilidad de aminoácidos y el contenido de energía varía inmensamente al contenido de taninos. Los taninos forman complejos indigestibles con las proteínas dietarias, limitando o evitando la acción de las enzimas. Los taninos también son capaces de inhibir la actividad enzimática de las enzimas digestivas. La baja digestibilidad de la proteína del sorgo puede afectar la digestibilidad del almidón, ya que la proteína funciona como barrera que evita la genlatinización de éste. Se considera que los taninos participan en la defensa de las plantas, porque hacen sus tejidos inapetecibles o no nutritivos e inaceptables como fuente de alimento. Ante la presencia de taninos en la dieta, la primera línea de defensa de los cerdos es una proteína en la saliva por gran afinidad con los taninos, uniéndose a ellos, evitando que causen efectos nocivos más adelante. Actualmente está disponible el sorgo bajo o libre de taninos, sin embargo, aún no existe la baja digestibilidad de la proteína. Los estudios sugieren que las características de las proteínas del grano son las causantes de esta baja digestibilidad. Para la nutrición de los cerdos es necesario conocer de cada ingrediente sus características, la composición de nutrientes y la digestibilidad, que nos permita aproximarnos más a las necesidades de los cerdos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!